Yo creo que es muy conveniente. Ahora hablamos mucho de democracia incluyente y a veces pensamos que democracia incluyente se refiere únicamente a personas con discapacidad, a grupos en desventaja como las mujeres o como los jóvenes, pero democracia incluyente implica que todos los ciudadanos, que todas las personas podamos participar en los procesos electorales. En el Estado existía la figura del diputado migrante. Hasta la reforma del 2014, cuando se homologa nuestra legislación local a la legislación federal con la reforma del 2014, desaparece, lamentablemente desaparece esta figura de nuestra legislación local. ¿Sale de importancia? Tal vez por homologar con la reforma federal se dejó de lado este aspecto, pero creo que sí debemos de retomar ahora en este momento esta figura del diputado migrante. Hemos tenido ya algunos acercamientos con los legisladores, con miembros de asociaciones de duranguenses radicados en Estados Unidos. A principio de este año, aquí mismo en el Congreso del Estado, hubo una reunión de trabajo donde estuvieron representantes de estas asociaciones. Estuvimos en una mesa de trabajo, sentados legisladores y miembros del Consejo General del Instituto Electoral, para ver, ir caminando, ir transitando hacia una reforma que vuelva a retomar la figura del diputado migrante, porque me parece que los migrantes, las personas que tienen que irse de nuestra entidad, no se desarraigan por completo, siguen manteniendo raíces en el Estado, siguen manteniendo a su familia, incluso aquí. Ellos mantienen en muchos sentidos muchos de los pueblos y muchas de las comunidades del Estado con las remesas que envían desde Estados Unidos. Están cercanos incluso a grupos religiosos o de ayuda social dentro de sus municipios. Son muy participativos con sus municipios y con sus localidades. Es decir, siguen estando de alguna manera presentes en sus regiones, en sus localidades. Y eso los hace, aunque no estén físicamente en la entidad, pues eso los hace que deben tener un reconocimiento y que puedan tener una representación en nuestro Congreso.